Salgo a quemar algo y antes de prenderme me pregunto hasta cuándo seguiré ladrando distanciado del acto. En el pensamiento se ahoga el fuego y ya no puedo avivarlo muerto. Vuelvo. Llevo media vida buscando las instrucciones de una nueva revelación que me haga ver que el censor soy yo, extintor memo jugando a ser bombero de mi propia revolución. No, salgo a quemarlo todo, pero antes lo propio. Combustión interna del fuego nace la voz. Voy.